Nos atiende amablemente el contador Gustavo Címaro. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Informadísimas. André y Cecilia, te saludamos. Cecilia, Andrea, audiencia, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultarte porque en estos días he hablado de un nuevo impuesto y ahí nos pusimos a pensar cuántos impuestos pagamos. Y primero, arranquemos desde el principio. ¿Qué es un impuesto y para qué sirve? Bueno, en realidad los impuestos están previstos en nuestra Constitución Nacional. Tuvieron alguna modificación, si bien en la Constitución original, después tuvieron una modificación en la última reforma que se hiciera, creo que en los 90. Y los impuestos sirven para dos funciones. Una, para que el Estado pueda hacer frente a sus gastos, a sus erogaciones. En principio todos estamos de acuerdo que las básicas son salud, educación, justicia, seguridad. Y después según la ideología pueden ser más o pueden ser menos, ¿no? Pero pueden ser algunas otras. Y también sirven en alguna manera para desalentar o alentar algunas actividades. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos no tiene otra función que desalentar el consumo de cigarrillos. Por el contrario, cuando en alguna zona geográfica se bajan los impuestos para promover la actividad en esa zona geográfica, como en algún momento fue fuertemente en el sur de nuestro país, podría ser para promover eso. Pero básicamente la función original es satisfacer los gastos del Estado y algunos principios constitucionales, como el principio de igualdad, el de legalidad, el de no confiscatoriedad, que internacionalmente todos los países estarían de acuerdo en respetar eso. Todos los países republicanos y democráticos, ¿no? Gustavo, tenemos entendido que hay más de 165 impuestos, ¿no? Cuando uno incluye lo que es impuesto nacional, provincial, tasas que se pagan en los distritos. Pero solo es un grupo, ¿no? El que recauda la mayoría de dinero de los contribuyentes. Sí, está muy bien informada. Hay un informe del IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con sede en Córdoba, hizo ese relevamiento. Y sí, entre las jurisdicciones provinciales, nacionales, provinciales, y las tasas, porque los municipios no pueden legislar impositivamente, pero sí determinan tasas, mediante ordenanzas, hay impuestos más, impuestos menos, según la provincia, 165. Pero, como bien decir, el 90% de la recaudación la juntan 10 impuestos, entre la que está el IVA, aporte a la seguridad social, contribución a la seguridad social, ganancias, los ingresos brutos provinciales, y el impuesto al cheque. Esos recaudan más del 90%. Con lo cual hay que estudiar, o habría que estudiar, si tiene sentido, toda la carga administrativa de ambos lados del mostrador, tanto del Estado para recaudar el otro 10%, como del costo del contribuyente para pagar ese 10%, ¿no? Sí, vamos a aclarar que Gustavo, bueno, es contador, tiene su actividad privada, no tiene nada que ver con... no es funcionario del Estado, esto lo quiero aclarar, que nos atendés muy amablemente, para desandar un poco esto. ¿Dónde va el grueso de estos impuestos? ¿Quién se queda? ¿Qué poder se queda? ¿El municipal, el provincial o el nacional? Bueno, no, hay gran parte de los recursos en los tres estadios, el municipal, provincial y el nacional, se van en recursos humanos. De hecho, uno de los grandes déficits del Estado Nacional es las cajas previsionales, ¿no? Porque tenemos pocos aportantes por cada jubilado. Esto porque hay mucha desocupación, pero a su vez mucha gente que está trabajando no está registrada. Acá habría que probar, si ya se probó hasta acá durante 40 o 50 años, y esto involucra a distintos gobiernos, entonces no estamos particularizando a nadie, con este nivel de cargas sociales, y la gente así no toma empleados en blanco, habría que probar cobrando menos, ¿no? En economía, mejor dicho, hay algo que se denomina la curva del Afer, que se demuestra que hasta una carga impositiva la gente paga. A partir de esa presión, presionando con más porcentaje de impuestos... ¿Y hasta qué porcentaje está probado? Te doy vuelta la pregunta y te digo, más allá de la actividad, ¿no? Pero en promedio, ¿cuánto puede representar la carga impositiva en una estructura de costos? No, hoy representa muchísimo, depende de la actividad que uno esté. Si usted está en la agricultura, que tiene por medio las retenciones, por ejemplo, está pagando una carga impositiva altísima. Si uno es un pequeño contribuyente, un monotributo, bueno, está más... O sea, depende de la actividad, no te podría dar una respuesta... Sí, sí, por eso decía un promedio, ¿no? A ver... Para que se den una idea, disculpen, cierro esto, la Argentina hoy, para que se den una idea, tiene una carga impositiva del doble de la que tienen nuestros países vecinos. No hablamos de Suiza o Estados Unidos, ¿sí? El doble. De nuestros países vecinos. ¡Qué bárbaro! De Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú. Claro, a ver, Gustavo... Bueno, no somos Alemania, no, no somos Alemania, pero nos podríamos parecer a Uruguay, aunque sea. Claro, claro. Estamos hablando de que, bueno, se hace a veces estas comparaciones, que quien trabaja, hasta junio trabaja para el Estado, y de junio en adelante para uno mismo. ¿Es más o menos así? Eso, ese estudio no significa ni más ni menos que el 50% de nuestros ingresos lo destinamos al Estado. Porque acá hay otra cosa que es bueno, digamos, un particular o una empresa le llega una cantidad de dinero, ¿sí? Después de sus gastos. En la medida que uno lo participe con el Estado a través de impuestos, que insisto, hay una carga impositiva que es natural porque hay que pagar a una serie de servicios que el Estado nos otorga, y además por solidaridad, ¿no? Este, pero a partir de cada peso que yo le paso al Estado, deja de estar productivo en mi organización. O sea, o yo dejé de reinvertir en mi máquina, o dejé de irme de vacaciones y soy un empleado, o dejé de darle un aumento a mi empleado porque no tengo que participar. Y a mi transferencia, acá yo lo he dicho en algunas otras charlas con ustedes, cuando uno cobra un impuesto, lo que decide, lo que está decidiendo es que ese gasto lo va a hacer el Estado, en lugar de hacerlo yo, yo empresa, digamos, gastándomelo o reinvirtiendo. La transferencia de recursos del sector privado al sector público. El tema es que a veces el sector público es mucho más improductivo o mucho más ineficiente, y entonces esto paraliza de alguna manera la economía, ¿no? Lógico. Gustavo, muchas veces, bueno, cuando uno ve una factura de algún servicio, contempla que allí, bueno, hay distintas percepciones que tienen que ver con tributos nacionales, provinciales, bueno, también con tasas. Te hago esta pregunta porque no la alcanzo por ahí a dilucidar. ¿Por qué el Estado, en un servicio, por ejemplo, como la luz o como el gas, suma un subsidio a ciertos sectores en lugar de quitar esa carga tributaria? Bueno, lo hacen mediante estos cobros, lo hacen mediante las facturas porque ahí no hay evasión. O sea, evasión, a veces no es evasión, es que yo no, la tasa municipal. Bueno, decidí no pagarla este mes, listo. En cambio, si me viene incluida en el servicio público de energía eléctrica, que en el caso... Está como cooptada, claro, no te queda otra que pagarla. Como método de regulación es muy eficiente, igual que la retención. Cuando yo a alguien le hago un servicio a un proveedor y esa persona me paga, pero me retiene una parte del pago y se lo deposita a la FIP. Bueno, la FIP ya tiene dinero mío a cuenta de algo que va a vencer quién sabe cuándo. Sí, pero igual creo que por ahí no se entendió mi pregunta. Porque, a ver, lo que estoy diciendo es, muchas veces el gobierno nacional, si querés, subsidia determinado servicio, ¿no? Más allá de la carga impositiva que tiene por brindarlo. Ahora, ¿por qué se da ese subsidio cuando de la misma manera se podría retirar la presión tributaria? ¿Por qué se hace una cosa y no la otra? Sí, a ver si te entiendo, Andrea, pero creo que a esa misma persona que está subsidiando se le podría cobrar menos, no poniéndole su factura de energía eléctrica. Menos impuestos. En vez de darte un subsidio te podría cobrar menos impuestos. Porque pone plata por un lado. ¿Por qué se hace eso? Bueno, quizás en ese caso sea por un principio, uno de los principios constitucionales que era de igualdad a la ley. Bueno, si me lo ponen en mi factura no pueden dejarse de poner en el de la otra persona a ese impuesto. Mira, y me das el pie hablando de igualdad ante la ley porque me quedé con esto que una empresa privada tiene casi un 50% de impuestos que tiene que pagar y pensaba, bueno, en estos días que se ha hablado de distintas prestaciones, sean turísticas, sean de cosas que se venden sin estar autorizadas, pensemos que esa persona que tiene, no sé, un hotel, una cabaña, un salón de eventos, un restaurante y el otro que lo vende por afuera desde las redes, desde su casa, sin estar blanqueado, no está pagando ese 50% de tributo que paga el que sí está en condiciones. Sí, correcto. Bueno, fíjate en línea con eso, Cecilia, el otro día un gran amigo, pero que no piensa como yo y que no voy a nombrar, pero que asesora a algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, me dice, mirá, me llama, vamos a debatir este tema, yo estoy asesorando a tales municipios, lo digo rápidamente porque estamos en el aire, y resulta que están compitiendo deslealmente con la gente que vende por las plataformas o por Mercado Libre, porque claro, eso como no está enradicado en el municipio, no le cobro las tasas. ¿Cómo puedo hacer para igualar? Y hoy es fácil, bajarle las tasas al resto. Claro. Pero yo le quiero cobrar a este. Exactamente, exactamente. Por eso cuando se habla... Igualemos, cobrándole menos a todos y no cobrándole al que no estamos pagando. Cuando se habla de la competencia desleal, es nada más ni nada menos que estos 50% de impuestos. Claro, porque me insisto, esta gente que, los que le están pagando las tasas por un servicio que no le damos, a veces sí hay un servicio, el agua, la energía eléctrica, pero cuando hay un impuesto o una tasa y no hay una contraprestación, ese señor de restaurante de la cabaña o de la ferretería, seguramente ese dinero que le mandó al municipio de su lugar lo estaría usando en pintar el frente y darle trabajo a un operario o en cambio a la vereda, o tener mejor stock. Exactamente. A ver, Gustavo, te estamos perdiendo un poquito en la comunicación, no sé si te corriste de lugar, te pedimos que hagas la parabólica humana. A ver, ahora. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora mejor. Perfecto. Estamos dialogando con Gustavo Címaro, ex contador, dentro de lo que es este, bueno, este va de mecum tributario, ¿no? Esta cantidad de impuestos, contribuciones, sí, absolutamente de todo. Hay uno que no está contemplado, Gustavo, y creo que tendría que figurar como un impuesto, ¿no? Que es la inflación. Uno, en la práctica, lo tiene que tomar como eso. Sí, claramente, porque, fíjense que yo, usted preguntaba cómo, para qué eran los impuestos, yo dije para financiar el Estado, y el Estado se financia. Con estos impuestos, con el impuesto inflacional, como bien dicen ustedes, y además cuando hay déficit pidiendo préstamos, ¿sí? Sí, pero cuando los efectos postraje de inflación tan alto, lo que hacen es licuar el déficit del Estado, porque, por ejemplo, en comparación con los ingresos, como determinados impuestos se cobran sobre lo recaudado, en periodo inflacionario se cobra más, no porque haya habido crecimiento, sino por simple aumento de precios. Pero, sin embargo, los salarios de los estatales, de los docentes y de los jubilados, corren por detrás. Entonces, así van licuando el déficit. Por eso hay algunas teorías que dicen que la inflación hasta a veces es provocada. Claro, por eso se dice que al Estado le conviene estar en un periodo inflacionario, le conviene económicamente. Sí, eso lo leemos. Al momento. Y es así, ahora, piensen que en 190 países que hay sobre la faz de la tierra, solamente 5 tienen nuestros niveles inflacionarios. O sea que a los otros 185 por algo no les conviene, ¿no? Es mucho más, viven mucho mejor los ciudadanos que no tienen inflación que los que la tenemos. Exactamente. Exactamente. ¿Qué crees que va a pasar, Gustavo, con este nuevo impuesto que, bueno, se anunció, después hay que ver de votarlo, y por otro lado, bueno, ya... La renta inesperada. La renta inesperada. O sea, inesperados son los impuestos que nos van llegando. Que es un poco culpar al que le va bien, ¿no? Sí, acá habría un tema ideológico de un poco de decir, bueno, esto que le fue bien, si a la empresa le fue bien, produjo más, pagó más horas extras, contrató más gente, esto también hay que mirarlo. Yo leí un artículo, sabiendo que iba a charlar con ustedes, de un destacado tributarista, César Lidmin, y, bueno, él dice, pero somos socios, las empresas son socios en las ganancias, solamente no en las pérdidas. El impuesto se cobraría a aquellos que ganaron más de mil millones en el año, y además que tuvieron un aumento significativo de ventas respecto al año anterior. Y esto, el aumento significativo, será porque el año pasado, entre otras causas, porque el año pasado hubo pandemia, y además por inflación. Entonces, el aumento no es un crecimiento real. Ahora, ¿qué va a pasar? Que preguntan ustedes. Bueno, esperemos que aquellos diputados que vienen diciendo que no van a votar más impuestos, así lo hagan, y los ciudadanos que tengamos presente que hace cada uno de nuestros representantes para elegir a quién votar en su momento, ¿no? Exactamente. Y también, sí, perdón, André, con el mismo tema, que está previsto subir en porcentaje los impuestos que ya están. Bueno, justamente el impuesto a las ganancias que venía, tenían, hay dos impuestos que tuvieron una marcha a tres importantes. Del 2019 acá al 2022, o se crearon o se subieron 18 impuestos a nivel nacional, ¿sí? El impuesto a las ganancias que para aquellas empresas que reinvirtieran estaban bajando del 35 al 30 y tenía previsto bajar al 25, ahí hubo un cambio, y para algunas empresas se mantuvo del 25, pero para otras volvió a subir al 35. Y el otro sector que tenía una interesante ley de economía del conocimiento, que preveía una fuerte baja de impuestos, y en esto se están trayendo muchos recursos a Argentina mediante la exportación de servicios de conocimiento, que no solamente software, también hay otras industrias, por ejemplo el cine, por ejemplo la medicina, bueno, muchos sectores. Ahí también se cambió la ley y si bien hay una rebaja, no es tan importante como la que se preveía. Ahora, hoy me parece que estamos tomando conciencia los ciudadanos y los representantes de esto, de nosotros los ciudadanos, que estamos enojados, o que estamos empezando a enojarnos porque ya no aguanta el bolsillo, y esperemos que sean realmente nuestros representantes. Gustavo, a tu criterio, y por último, por lo menos de mi parte, es preguntarte muchas veces cuándo los distintos colores políticos son gobiernos, algunos están a favor de esto, otros en contra, depende si son oposición, oficialismo, pero se habla, siempre está en el debate político la posibilidad de una reforma tributaria. A tu criterio, ¿qué es lo que habría que reformar o cuál de los impuestos que actualmente se pagan hoy es el más distorsivo, el menos productivo, llamarlo como quieras? Lo primero, esto no tengo ninguna duda, hay que reformar la ley de contrato de trabajo. Hay que dar flexibilidad a la entrada y salida de gente al sector laboral, y que me diga que así lo estamos protegiendo, claramente no es así porque hay récord de desocupados, y récord de gente en negro. Entonces, quiere decir que esta ley falló, y esto no pasó en los últimos cuatro años, pasó de hace 40 para acá. Así que lo primero que hay que reformar es la ley de contrato de trabajo, y darle flexibilidad a la entrada y salida de los trabajadores de la empresa. En paralelo con eso, cobrar menos cargas sociales por cada trabajador, si yo voy a tener más trabajadores, no voy a recaudar menos porque voy a cobrar menos a más cantidad de gente, así que no se le va a caer la recaudación. Y después, no se pueden bajar los impuestos si no se bajan los gastos del Estado. Entonces, hay que hacer una fuerte reestructuración, y ver qué va a suceder. Por ejemplo, el gran déficit de aerolínea argentina, y yo sé que esto es polémico, pero es lo que pienso, digamos. ¿Tenemos que pagar el déficit de la línea argentina cuando son una pequeñísima parte de la política argentina las que viaja? Y si esa gente quería hacer necesitar a viajar, no lo sabe. Ay, a ver, Gustavo, te estamos como perdiendo nuevamente, pero a ver, estabas hablando de, bueno, de, nada, una postura en relación a por qué subsidiar aerolíneas argentinas cuando podría ser, ¿no?, un bien suntuoso si se quiere viajar en avión. Claro, cuando son pocas, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. No, le decía, cuando son muy pocas las personas que, en el total de la población, ¿no?, que usan el servicio, bueno, si alguna de esas personas, y además son de clase socioeconómica media o media alta, entonces estamos subsidiando a los que más pueden, si alguien que no tuviera recursos tendría que viajar, merecido lo tiene que el Estado se ocupe de ese individuo en particular. Pero aquí estamos pasando a recursos de los menos pudientes a los más pudientes. Claro, o por ahí creaciones de ministerios o de cosas que podrían ser secretarías y gastar menos, bueno, achicar, ¿no?, achicar, como decimos siempre, no gastar más de lo que uno tiene. Exactamente. Gustavo, muy claro, como siempre, te agradecemos estos minutos que has dejado de tu trabajo para brindarnos toda la información porque en tu nombre a todos los contadores que tienen un trabajo enorme. Sí, tal cual. Y yo por último te pregunto porque también se habla mucho, ¿no?, de algunos sectores, Gustavo, de rebelión fiscal. ¿Esto es posible en nuestro país? A ver, no sería prudente promover que no se cumplan las leyes. No, claro, no estamos haciendo apología de esto, pero, digo, ¿vos creés que se puede generar? No, lo que me parece es que hay que movilizarse para que no se creen nuevos impuestos y que por los medios legales se bajen los existentes. Claro. ¿Sí? Así como hay marchas por distintas cosas, ¿sí? No digo cortar nada, ¿eh? Nada de corte de nada. Sí. Pero sí, movilizarse, expresarse y golpear las puertas de nuestro representante, como decía antes, ¿no? Y nosotros en lo profesional es cierto que dedicamos mucho tiempo a esto, cuando en realidad tenemos que dedicarnos a ver proyectos de inversión, consultas de guía. Claro, claro. Es como que están todo el tiempo viendo cosas nuevas. Esto, dijiste, 18 impuestos que se crearon del 2000. Del 2012, del 2022, o se crearon o aumentaron 18 impuestos. Claro. Aumentar quiere decir que cambió la legislación y hay que estudiarla. Tremendo, tremendo. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias. Que tengas una linda jornada. Lo mismo para ustedes. Un saludo a la audiencia y gracias por llamarme. Gracias. Gustavo Simano, ese contador, bueno, pasó por informadísimas hablando de, bueno, de esto, de los impuestos, de la posibilidad, ¿no?, que ha puesto en agenda el mismo Ministro de Economía días atrás de crear esta renta inesperada. es un sector mínimo y es siempre el mismo, ¿no?, al que se va, al que por ahí tiene ganancias siderales en comparación a lo que podría tener cualquier pyme, pero bueno, se habla de crear un nuevo tributo, un nuevo impuesto. Lo que pasa es que esas empresas o esas personas que ganan son los que después dan trabajo. Por supuesto. Es toda una cadena.